La pantalla de gestor de categorías de enlaces web me permite gestionar las diferentes categorías con las cuales organizo mis enlaces web. Como podemos ver, en estas categorías, las categorías se pueden anidar. Tenemos también que desde esta pantalla puedo habilitar o deshabilitar, definir un orden y ver datos informativos como el acceso y el idioma. En la parte superior tengo los clásicos filtros de indicio, seleccionado por un nivel máximo, por el estado, por el acceso y por el idioma. En la parte inferior tengo el proceso por lotes, que me permite asignar permisos por lotes al marcar varios ítems a determinadas categorías. También puedo mover o copiar hacia nuevas categorías y luego que he realizado esas acciones puedo procesar. En la parte superior tengo los botones de toolbar, botón nuevo, botón de edición, publicación, despublicación, el botón de archivar, el botón de desbloquear que me permite desbloquear un ítem. En el caso de que un usuario haya estado trabajando en una nueva categoría y cerró sin grabar o sin cancelar, el registro queda bloqueado y será necesario desbloquearlo para que se pueda seguir trabajando. Tenemos la papelera para eliminar algún ítem, categoría, reconstruir, para reconstruir la tabla de categorías en caso los datos se encuentren corruptos. Y tenemos el botón de opciones que viene a ser el mismo que aparece en los enlaces web, que me muestra opciones de configuración genérica. Y que una de las cosas importantes es la opción de permisos, que me permite brindar permisos para los usuarios en esta pantalla. Bien. Bien.